Gracias por ver el video 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 Amén 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 Es justo Amén 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 Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe, al que amos y muertes, nos llamamos Jesucristo, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de su juicio en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antónimo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que tiran de tu pueblo, llevan a su pertención por la caridad. Acuérdate también de vuestros hermanos que vinieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vinieron en tu amistad a través de tu tierra. Merezcamos, por ti, hijo Jesucristo, compartida en la iglesia y cantar tus alamases. Por Cristo, oh Dere, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Después de recibir los sacramentos que nos salvan, te rogamos, Señor, por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, llegar a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Pues vamos a continuar ahora con la solemne procesión, con nuestro pueblo, con la imagen de María yacente. En este caso hay dos maneras de representar este día de la asunción. Una es la dormición, que es muy típica por estos lugares, y en otros se representa a María como elevada al cielo. En nuestro caso tenemos esta bella imagen de María que ahora vamos a acompañar en la procesión. La procesión justamente es eso, es una prolongación, una manifestación de nuestra fe. Por lo tanto, os pido que vayamos justamente, pues podemos meditar algo de lo que hemos escuchado.